Aquino y Villar le envían a viajar el lunes. Pensamos en Platano Power, jornada recortada. Los cachorros y los rojos de Cincinnati. Aquino en la quinta entrada fuerte por el jardín izquierdo y esta está del otro lado. No la busquen más, el número 8 de la temporada para Aquino que está aprovechando el tiempo de juego que está recibiendo a causa de las lesiones de Winker y de Castellanos. Y aquí bateaba de 4-2 con 3 anotadas, 3 empujadas y con un promedio de 2-16, el Punisher. Nos vamos con los Mets y San Francisco. Este es Jonathan Villar con todo, le pegaba esta pelota. Fuera del parque, no la busquen más. El número 14 para Villar de 4-2. Bateaba en el día de ayer con 2 empujadas, llega a 31 y batea para 2-49. Villar que ha sido la verdadera estrella del infiel de los Mets. Ya que Lindor se lesiona cuando empezaba a producir y Baez apenas llega también lesionado. Así revisamos nuestro Platano Power para esta edición. Ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a nuestro canal, comparte y nos vemos en una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!